A veces puedo perderme y jugar en el fondo del río Pero otras veces me asusto, respiro y vuelvo a nadar Ahora es de noche en este callejón y están todos dormidos Suele haber algo de mugre en el piso, me vuelvo a ensuciar Hay muchas veces que puedo perderme en mi mundo Otras veces me aíslo, otras veces me hundo Y no puedo olvidar estar dando este salto mortal Un solo quiero que estés esperando sentado en la esquina Pongamos de más voltaje a la vida y más densidad A veces puedo perderme en el fondo del mar Puedo desesperar Puedo seguir intentando cambiar Pero estés siempre igual En estos tiempos que corren ya todos escapan y buscan el vacío Por eso vos no querés que yo te hable tanto del río A veces puedo perderme y jugar en el fondo del río Pero otras veces me asusto, respiro y vuelvo a nadar Me asusto, respiro y vuelvo a ensuciar A veces me asusto, respiro y vuelvo a nadar A veces me asusto, respiro y vuelvo a nadar Gracias. 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 Gracias.